Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz. Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión. Caminemos juntos a la luz del Evangelio. 10 de abril, domingo de Ramos. Escuchemos el Evangelio de San Lucas 19, 28, 40. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagué y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al cacerío que esté enfrente de ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban al burro, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente les dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Para San Lucas todo gira en torno a una subida a Jerusalén donde se manifestará el triunfo, la pasión y la resurrección. Así coloca una única entrada en Jerusalén, llena de alegría, simbolismos y júbilo. Cada palabra tiene una intención. Desde el burrito que nadie ha montado hasta las alabanzas bíblicas y la oposición de los fariseos. Jerusalén recibe a su Rey que viene montado en burrito, hijo de Asna, como lo predijo el profeta. Él es el Rey que rompe los arcos de guerra, el Rey de paz, de sencillez, el Rey que los pobres aclaman con espontaneidad, al que se acercan y en el que ven cumplidas todas sus esperanzas. Jesús reivindica un derecho regio retomando las esperanzas del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo excluye las falsas esperanzas de un mesianismo militar y una paz sostenida con las armas y el poder. Jesús no se apoya en la violencia, no emprende una insurrección contra Roma. Su poder es de carácter diferente. Recibe en la pobreza de Dios, en la paz de Dios y en la pobreza y pequeñez de sus seguidores. Los mantos, los cantos, los ramos son signos evidentes de una realeza. Las palabras, paz en el cielo y gloria en las alturas, retoman el anuncio de los ángeles cuando llegaba el Salvador a la tierra. Todo parece una alabanza jubilosa en un momento de entrada. Todos parecen comprometidos. Los apóstoles, las masas que se entregan fervorosas, los cánticos y hasta los indiferentes que se unen al homenaje. ¿Un triunfo de Jesús? Qué difícil decir que es un triunfo. Ciertamente es una manifestación de un rey, pero muy distinto a los otros reyes. Y cuando comienzan los problemas, comienzan las dudas, las deserciones, las negaciones y se inicia la debacle. Domingo de Ramos nos presenta en unos cuantos minutos lo que sucede en la vida real de los cristianos y seguidores de Jesús. Del encanto y la sublime alabanza se pasa a los vituperios de la pasión, a los insultos y agravios, a los golpes y agresiones, a la condena y a la muerte. ¿Hemos entendido la realeza de Jesús? ¿No nos parecemos acaso aquella turba y aquellos discípulos muy cercanos que también caen en la alabanza fácil para después emprender la huida avergonzante? La multitud, entendemos, cambia rápidamente de pensamiento y de corazón, siguiendo el correr de los vientos. Pero los discípulos, los más cercanos, los que tienen autoridad, hemos divorciado el ramo de la cruz y el triunfo del fracaso. Contradicción, los discípulos que tanto gritaban y vitoreaban después no son capaces de velar una hora con el mismo Maestro, se dispejan ante las dificultades y lo dejan solo en su agonía. Nosotros ensalzamos y vitoreamos al Señor Jesús, pero después no somos consecuentes en la construcción del reino. Queremos una religión a nuestro modo que no nos exija ni vaya en contra de nuestros gustos y ambiciones. Nos falta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nos escandalizamos de Judas porque con un beso traiciona al Maestro y lo vende por unas monedas, y buscamos entre la oscuridad la razón de su traición. Pero después también nosotros traicionamos al Maestro en cada uno de estos pequeños cuando nos interesan más nuestras ganancias, la moneda fácil, el negocio corrupto o la ideología intransigente. Somos débiles como Pilato, que no ha encontrado ningún delito, pero se atreve a darle un escarnio y después de exhibirlo como más repugnante que Barrabás, autoriza que lo crucifiquen ante la gritería de un populacho manipulado. Somos débiles porque no somos capaces de luchar contra la injusticia y la corrupción que condena al inocente y al desamparado. Que tememos los gritos e insultos de una masa manipulable que se rinde ante el poder del dinero y de la poderosa globalización. Que condena a muerte a inocentes víctimas y da libertad a grandes estafadores y criminales. Nosotros nos lavamos las manos y acusamos a los demás, pero somos débiles para defender al Jesús víctima inocente que cae entre las ruedas de la gran maquinaria del poder. Como Pedro, fanfarroneamos diciendo que no actuaremos igual, seremos fieles y lo seguiremos a donde quiera que vaya. Pero después temblamos de miedo ante el reto de seguir sus caminos, vivir su doctrina y tomar su cruz. También nosotros temblando decimos, no lo conozco, no sé de qué me hablas, no soy su seguidor. Tanto miedo nos da la cruz, tanto miedo nos da el dolor y la entrega generosa. Domingo de Ramos nos presenta el gran reto de ser coherentes. Decirle a Jesús un bendito el que viene y sostenerlo con nuestra vida. Seguir sus pasos uno a uno con nuestra cruz. Completar su entrega a plenitud junto con el oficial romano exclamar, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Qué ironía, uno de los extranjeros es el que lo reconoce. ¿Cuál es nuestra actitud esta Semana Santa y en nuestra vida cotidiana? Al mirar a Jesús hoy, renovemos nuestro esfuerzo por aprender a pensar, sentir, amar y vivir como Jesús y hacerlo con coherencia. Esto es lo que debería estar en el corazón de todo creyente. Sus dificultades se ha de tener al iniciarse con la celebración de una entrada triunfal muy especial para después y a partir de la proclamación del evangelio de este día, manifestarse en la entrega plena, dolorosa, de amor y compasión por todos los hombres. Semana Santa es la manifestación de la misericordia de Jesús. Su donación, su cruz, muerte y resurrección serán el grito que clama por la vida en una cultura de muerte, corrupción y mentira. Hoy acompañemos a Jesús con gritos de alegría y hosanas, pero durante toda la semana acompañémoslo en su pasión, muerte y resurrección. Somos sus discípulos, vivamos esta semana con Jesús. Padre bueno, lleno de amor y de bondad, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con él de su gloriosa resurrección. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.